Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en otro episodio más de Traffickers. Mi nombre es Jorge Beramendi. Para todos los que me escuchan, yo soy el fundador de Traffickers, que estamos haciendo esta Academia de Marketing Digital, donde trato de enseñar todo lo que he aprendido durante este tiempo, que es más que nada toda la parte de anuncios digitales, embudos de venta, Google Analytics, la parte analítica. Entonces estuve pensando que me faltaba ahí un complemento, me faltaba algo bastante poderoso, una persona especialista en redes sociales, en contenido, en comunidad, en Instagram, y por eso es que estamos ahora con Sebastián Cuenca. Él es el fundador de Limatec Digital, especialista en redes sociales y marketing digital. Sebastián, por favor, preséntate. Muchísimas gracias Jorge, espero que estén súper bien, y espero que estén súper bien todas las personas que nos escuchan, así que también agradezco las palabras que me has dado. Yo les cuento que si aún no me conocen, bueno, pues es momento de conocernos. Yo soy especialista en marketing digital, llevo en esto como unos 4 o 5 años, y todo comenzó cuando yo trabajaba para varias empresas. Y te cuento, aquí entre nos, que mi pasión por el marketing digital se fue dando gracias a los memes. Cuando surgía alguna broma en el trabajo, yo comenzaba a hacer un meme, pero con alguna aplicación que en ese momento no me acuerdo cuál había, o inclusive con cualquier programa de la misma computadora o del celular, y sentía que conectaba con mis compañeros de trabajo. Y bueno, luego trabajé como marketing, gerente de marketing, en un restaurante de 5 tenedores, y finalmente dije, sabes qué, yo quiero digitalizar este conocimiento, y quiero sentir que este conocimiento, o este talento, creo que se podría llamar talento, el sentir que conecto cuando yo publico algo con las personas que lo leen o que lo escuchan. Entonces dije, ¿por qué mejor no me especializo en eso? Yo ya había estudiado marketing, y luego me fui a estudiar marketing digital a Nueva York, y no solamente estudié eso, sino también estudié product management para poder crear productos que solucionen la vida de las demás personas. Entonces, luego de haber estudiado allá, volví aquí a Perú y dije, voy a volver a comenzar a buscar trabajo. Y cuando comencé a buscar trabajo, sabes qué, en ese momento no pagaban mucho para digital, porque claro, todo el mundo, de una mentalidad muy antigua, pensaba que iba a surgir la televisión, o la radio, o las revistas, como un método por siempre para anunciar algún emprendimiento, algún negocio. ¿De qué año estamos hablando? En ese momento, estamos hablando del año 2016 para, no, 2017 más o menos, como hace unos cuatro años. Entonces, yo dije, ah, bueno, pues no, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, así que yo voy a hacer lo mismo que tú estás haciendo en este momento. Yo dije, voy a conceptualizar todos estos conocimientos que ya había adquirido. Ya tenía mis primeros clientes, porque luego de Nueva York viví en Miami, y en Miami fue mi primer cliente. Y luego ya volví a Perú, y cuando volví a Perú dije, ah, bueno, pues no es rentable trabajar para una marca en ese momento, que había postulado a Volvo. Y me dijeron, tú eres muy emprendedor, como que te vas a aburrir en este puesto. Y yo decía, pero es que claro, ¿cómo hago para vivir con un sueldo y también hacer lo que a mí más me gusta, que es comunicar lo digital, que es el mundo del emprendimiento? Y en ese momento nunca lo vi como un negocio, más bien lo vi como algo que me sacara del apuro. Entonces hice un primer taller, un taller que se llamaba Community Manager, que hoy en la vida podría llamar un taller Community Manager porque es una carrera, ¿me dejo entender? Entonces llamé a mi primer taller, Community Manager, y luego vi que las personas que estaban inscribiéndose al taller eran muchos emprendedores. Y ahí fue cuando me di cuenta que los emprendedores son los mismos que manejan sus propias redes sociales y que son la mejor voz para poder traducir ese esfuerzo en palabras, en videos, y finalmente darlo a conocer a sus clientes. Claramente necesitan una guía e ir de la mano para poder exponerlo. Entonces comencemos a tener diferentes niveles, un nivel avanzado, un nivel básico, y luego al año nomás, mentira, como a los seis meses tuvimos un taller de foto con el celular, que también tuve a mi primer profesor, adicionalmente a mí, en un fotógrafo, y luego al año hicimos el taller de Instagram Marketing, que en ese momento todo el mundo decía, pero Instagram es solamente para los amigos, y eso fue hace tres años. O sea, yo ya vengo enseñando Instagram Marketing como hace tres años, para mí ahora es como, hay miles de talleres de Instagram Marketing que les digo, bien por ellos, o sea, genial, porque más personas están enseñando Instagram Marketing, y la plataforma de hoy, en el momento que estamos, es Instagram. Fácil, TikTok se han retirado un poquito, pero Instagram, Facebook, para mí siguen siendo mis plataformas favoritas. Y bueno, pues hoy por hoy, ya después de cuatro años, después de mil talleres, después, imagínate que somos cinco mil, cinco mil alumnos, o un poquito más, hemos trabajado con Marketing Marketing. ¿Históricamente o actualmente tienes cinco mil? No, no, o sea, actualmente no, cinco mil históricamente. No, sería imposible tener cinco mil. Entonces, nosotros nos caracterizamos por tener un segmento de personas que ya tienen un emprendimiento andando, o tienen un negocio. No tanto alumnos de universidad, sino más bien ya el emprendedor que tiene entre 25 adelante, y que ya ha constituido la empresa, que es un segmento de productos premium, que tiene un segmento bien marcado de personas que quiere dar a conocer su negocio. Entonces, entre empresas grandes como el Banco de Crédito, la Universidad Piura, tenemos Tondero también, WeWork, y además, bueno, y con el paso del tiempo, ahora enseño en Panamá, en la Universidad Latina de Panamá. Eso me abrió las puertas a conocer otros mercados y también entender el comportamiento del consumidor. Y hoy en día, pues, si tú te estás dedicando a enseñar y a poder compartir más conocimiento, te vas a dar cuenta que cada mes el comportamiento del consumidor cambia, y que hace un año querían todo presencial, y hoy día lo quieren digital, pero lo quieren grabado, y además de grabado lo quieren en una asignatura personalizada. Y es rico, es enriquecedor, es innovador. A mí me encanta enseñar, creo que la pasión por el marketing digital no solamente va por esa parte, sino también por poder enseñar a más personas y compartir conocimiento, que para esto estamos acá. Excelente. Y en realidad, o sea, si tú y todo este aprendizaje y todo esto que has hecho estos años, ¿cuál podría decirnos qué es tu propósito? O sea, ¿por qué es que de la nada marketing digital, corazón, voy a enseñarle a esos emprendedores de redes sociales, de community management, de Instagram marketing? ¿Qué es lo que te motiva a hacer todo esto que haces? Bueno, a mí me motivan varias razones. Claramente, como somos unos empresarios, emprendedores, una gran motivación es la parte monetaria. Pero la parte monetaria llega hasta cierto límite. Porque claro, todos tenemos una pasión. Y esa pasión se traduce en la constancia y el esfuerzo del día a día. Para mí mi pasión es compartir conocimiento. A mí, si tú me vienes a alguien y me dices, pero mira, me pasa algo con mi página que no funciona, que he hecho un anuncio o que he hecho una publicación y no funciona, seas quien seas, juro que te voy a dar las pautas. Es para, de acuerdo a mi experiencia personal y de acuerdo a los 5.000 emprendimientos que he visto, decirte, esto funciona y esto, a ver qué, quítalo y mejoralo. Y, pues, presentándolo. Entonces, mi pasión verdaderamente es comunicar, enseñar, porque finalmente somos aquí para eso, para poder dar conocimiento, para que más personas surjan en sus negocios. Yo soy una de las personas que no se quedan con el conocimiento guardado, porque claramente las personas dicen, ah, pero seguramente el profesor se queda siempre con algo, o va a ser mucho floro la primera clase, o va a ser mucho chamulleo la primera y segunda clase. Yo voy de frente a grande, te digo, ¿esto te sirve? ¿Esto no te sirve? Históricamente y experimentalmente te sirve por esto. Entonces, eso. Porque el emprendedor de hoy en día quiere las cosas para ayer. Entonces, la información y el conocimiento lo quiere también para ayer. Y así, creo que gracias a eso es que hoy en día tenemos 5.000 alumnos, vamos creciendo, pero también vamos modificando la línea del negocio, vamos viendo que más personas quieren algo más personalizado, o más personas quieren un lugar donde también puedan encontrar información, como nuestro podcast. Y ahora les voy a dar también el podcast, que también está bueno. Se llama Limatec Podcast. Y en fin, siempre vamos compartiendo conocimiento que eso se trata finalmente. Claro, igual, yo creo que como que la satisfacción de que tú des un consejo y que lo ayudes y que realmente funcione, cuando le das un consejo a alguien y funciona en su negocio, nunca se va a olvidar de ti. Como que por siempre va a estar agradecido. Y esa satisfacción como que se siente bien también, ¿no? Sí, tenemos muchos de nuestros alumnos, creo que casi todos, son personas que están muy conectadas con nosotros. Es decir, personas que llevaron un taller hace 3 años, luego lo volví a ver al año siguiente, luego lo he visto hace una semana. Entonces, son personas que compran regularmente talleres del mismo Limatec, que es la escuela de marketing digital, que finalmente es una de las más escuelas que están hoy en día en el mundo. Y finalmente nuestro concepto previo era talleres presenciales. Y es ahí donde nos conocíamos mucho más, donde compartíamos mucho más con ellos. Hoy en día ya todo es virtual, hasta quién sabe Dios cuándo. Pero eso es lo bonito, ¿no? Finalmente conocer las personas que, aunque no las conozcas cara a cara, puedas presentarte frente a un Zoom, ver la cara y tal vez si te encuentras un día por la calle, le digas, oye, yo ya veo un taller con ese profesor. Y justo sobre eso que estás hablando yo tengo una pregunta, porque en realidad también se ha puesto de moda esto de que te enseñan cómo tu profesión o tu conocimiento, empaquetarlo en un curso y venderlo por internet. Hay un montón de gente que te enseña cómo hacer tu propio curso. Y algunos dicen como que esto deberías grabarlo y marquetearlo como un producto digital, sacas la pauta a una landing page y lo vendes. Y otros dicen, no, o mejoras asesorías uno a uno, o mejoras como que coaching grupal. Entonces, en base a tu experiencia, porque tú ya tienes bastante tiempo enseñando, ¿qué es lo que más funciona a la hora de querer tú, como que ofrecer tus servicios de educación, del rubro que sea, en el mundo del internet? Mira, va a sonar muy cliché, porque siento que ya lo dicen todo el mundo, pero tienes que conocer a tu cliente. Para una persona le puede haber funcionado, a mí me funcionó hacer eventitos por Facebook, diciendo, mañana tengo un taller, o la próxima semana tengo un taller, y me funcionó, y no tuve que necesitar una página web por un año. Imagínate, hace cuatro años no necesitaba una página web para que mi emprendimiento siga adelante. No te escuché bien, o sea, ¿cuál era la...? Yo voy a repetir. Dale, dale. Ah, aquí te digo que hace un año, que hace un año, por ejemplo, para mí, no era... Hace cuatro años, cuando comencé Limatec, no tuve página web por unos seis hasta el año, creo que no tuve página web. Y de evento en evento en Facebook se volvió mucho más conocido. De evento en evento en Facebook se convirtió en una página de 25.000 seguidores. Pero lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti, porque mi público es un emprendedor que quiere conocer a la persona que va a enseñar, que quiere saber dónde, dónde, que no quiere algo grabado, que no es ni muy tech savvy, o sea, no es muy tecnológico, prefiere preguntar, levantar la mano para participar, y hay otras personas que sí, que simplemente le mandan la clase grabada y están felices, y lo ven cuando quieran, porque no tienen el tiempo del mundo de estar conectados dos horas frente a la computadora. Entonces, por más cliché que suene, porque ya siento que hoy en día lo dicen así a esta vaporreta, es, conoce a tu cliente. Si ellos quieren una clase grabada, bueno, pues dale una clase grabada. Pero, ten presente quién es tu cliente, porque muchas veces haces una encuesta y las personas, y pues imagínate que 20, el 20% te dice quiero una clase presencial, y el 80% te dice quiero una clase grabada. Pero de ese 20%, ya son tus clientes reales, son personas que normalmente tú has enseñado, le has interactuado, y el 80% que hiciste la encuesta son personas que jamás lo ha visto, pero a nivel de perros, y encima son, no es tu público objetivo. Entonces, ten en cuenta quién es tu público objetivo para poder trabajar en ello. ¿Tú creerías que, o sea, ya no a nivel de ti como empresario, sino para los alumnos, o sea, ya sé que depende del cliente, pero, si lo pudiéramos generalizar, ¿no? ¿Qué más reenriquecedor? Supongo que una clase en vivo, o en persona, en un salón, o en realidad no interesa y los conocimientos se pueden repartir de la misma manera. Depende, depende cómo tú te sientas capaz de aprender. Por ejemplo, yo, como profesor, te digo, yo jamás estaría en una, 100% conectado en una clase grabada. He llevado muchas clases grabadas y la verdad es que me desconcentro a los 15 minutos. En una clase en vivo, sin embargo, siento que estoy mucho más conectado porque puedo hacer preguntas. Por otro lado, existe este embudo que te dice, haz clases gratuitas y vas a obtener muchos clientes porque de ahí mismo nomás, en el webinar, van a salir muchos clientes. Yo jamás he hecho una clase gratuita. Nunca, en mi vida he hecho una clase gratuita porque considero que no voy a regalar mi trabajo. Y hay muchas personas que sí lo regalan o que piensan que haciendo una clase gratuita van a captar clientes de ese lado. Mi cliente no quiere una clase gratuita porque no quiere una clase masiva. Mi cliente quiere una clase en la cual te digan esto funciona y esto no. No quiere una clase en la cual te digan Facebook se fundó hace 12 años y luego lo fundó Mark Zuckerberg y luego existen anuncios y luego publicaciones orgánicas. Entonces, cada uno tiene que conocer a su cliente para finalmente entender si es que vale la pena hacer esto gratuito o hacer una landing o hacer tu página de Facebook o hacerlo constantemente. Sí, igual. O sea, como dices yo también creo que depende mucho del cliente o del rubro pero siento que dar una clase gratuita atrae a gente que se ha metido porque es gratis pero también el hecho de que sea gratis a veces es como que no tienen compromiso. Como no están pagando se meten si quieren escuchan si no quieren no escuchan y al final no son gente de valor por así decirlo no son leads de calidad. Entonces va a ser súper masivo pero ¿no? Hacer algo gratis es muy al azar. Puede que te vaya súper bien como que no entre nadie. Entonces si tú consideras que la información que tú vas a dar es de valor y le va a aportar a tu audiencia entonces cobra. Yo te cuento que no he hecho nada gratis por el mismo hecho que yo no puedo florear a la gente. O sea, no puedo chamullar no puedo ir y contarte algo que no me va a servir porque voy a para trasear. Yo voy y te digo mira esto es interacción alcance de impresión es tal cosa y desprende te voy a decir esto tienes que analizar tu estadística y de todas las estadísticas vas a ver tus mejores publicaciones y luego la editas y la haces de anuncio. Pero no puedo por mi misma esencia creo y por la esencia de Limatec no floreamos sino desprende vamos con el grano y desprende con los demás profesores que también han enseñado en Limatec. Y ya que estamos hablando de cosas gratis ya que estamos hablando de cosas gratis ¿qué opinas tú de eso? En algún momento estaba demasiado de moda y todo el mundo lo hacía y creo que funcionaba hasta que Facebook empezó como a penalizarlo pero ahora yo también tengo como que mis opiniones encontradas ¿tú qué opinas de hacer sorteos en redes sociales para ganar followers? Bueno es que los sorteos están penalizados por Instagram y por Facebook y eso es oficial entonces pero ¿por qué es penalizado? porque si tú tienes un promedio de comentarios de 5 o 7 comentarios reales y de la nada tienes unos 400 comentarios en una sola publicación y luego los comentarios son solamente etiquetas de personas claramente lo que estás haciendo es tratar de alterar esta interacción que tú tienes todo se registra y todo es traqueable en las redes sociales para complementar esto en este momento va a funcionar muy bien tu sorteo y luego la siguiente publicación que tú subas vas a tener menor alcance de personas ok entonces ya tu cuenta se va a ver penalizado y luego lo que hacemos es echar la culpa a las redes sociales y decir ah pues que el algoritmo de Instagram y luego lanzas una publicación que dice el algoritmo de Instagram me ha penalizado el algoritmo de Instagram está cambiando y cuando en verdad puede cambiar pero mil y millones de veces pero hay tantas variables jamás vamos a analizar el algoritmo básicamente se centra en aportar información de calidad conocer a tu cliente y darle esa información que requiere solucionar un problema pero muchas veces no solamente subimos una publicación y terminamos aburriendo a las personas y finalmente no vamos a generar una comunidad entonces esta práctica de los sorteos siendo que si lo dirigimos de una mala manera como simplemente etiqueta a tres amigos a mí no sabes que yo me han etiquetado como en 20.000 sorteos y ni siquiera sé quién es la persona que me etiqueta y escriben Sebastián Cuenca Sebastián Salazar Sebastián Rojas ponen como que Sebastián y aparece pero Sebastián y lo que sale claro y dices pero qué onda y yo aquí reportar como spam o reportar a ver bueno pero qué podríamos hacer porque claramente tú vas a decir ay pero que mi mi competencia lo está haciendo o que tal influencer lo hace y porque lo haga significa que está bien no, no está bien pero lo que sí podrías hacer es hacer un concurso tal vez entre las personas que ya te han comprado o entre las personas que quieren comprar tu producto y hacer una historia o que ellos hagan una historia diciendo hey me encantaría tener este producto porque no sé es útil y me encantaría tenerlo o tal vez si es que ya lo tienen podrías hacer un concurso interno para que las personas no sé enseñan en tus historias cómo utilizas el aro de luz y entras al sorteo o al concurso de ganarte una aro de luz adicional por navidad voy a hacer esto y finalmente por ningún lugar tú tienes que malbaratear tu producto ni nada porque finalmente cuando haces sorteos lo que haces es atraer un grupo de personas que no necesariamente te van a seguir te van a seguir en este momento para ganar el concurso y luego te van a dejar de seguir y se ve finalmente en las estadísticas cómo tu página se dio un pico de seguidores por el sorteo y a partir del día siguiente que acabó el sorteo se va para abajo y se va cayendo también es muy posible eso y también algo que te iba a decir era o sea lo de los sorteos está penalizado por Facebook e Instagram y ahí sale en las políticas como que está prohibido pedir likes comentarios y compartidos directamente en la publicación entonces eso sale así como que en las políticas de Facebook ¿no? pero tú dices que puedes como que ponerlo no como sorteo y pedir directamente sino darle otro mecanismo como un concurso ¿correcto? Sí la comunicación puede ser por otro lado puede ser a través de una campaña de correo electrónico o puede ser a través de historia el dueño del negocio puede salir o la imagen del negocio puede salir y decir hey chicos en la última publicación si ustedes la comparten o si ustedes comparten tal idea pues son partícipes de un concurso entre las personas que han compartido esa historia que han hecho alguna historia en especial la creatividad es inimaginable en este caso hay muchas formas de hacerlo pero claro las personas recurren al método mucho más corto el comparte esta publicación en tus historias y etiqueta a tres amigos o sea no hay ningún sentido detrás de ahí claro entonces lo que no es recomendado es hacer un sorteo así directo pidiendo likes comentarios y compartidos pero si se puede armar de otro concurso con otro mecanismo que no sea así tan directo y simplemente haciendo que la comunidad interactúe pero de una forma más natural quizás a lo que me refiero es que toda cosa que tú hagas en redes sociales tiene un porqué y un sentido si tu sentido o tu objetivo digital es ganar seguidores te preguntaría por qué quieres ganar seguidores el objetivo debería ser un objetivo digital quiero que las personas se dirijan a mi página web quiero que entren al link en mi biografía quiero generar más comentarios para averiguar si prefieren un color u otro y de acuerdo a eso me lanzo a hacer una producción quiero generar más mensajes y que los mensajes me indiquen algún mensaje de la preferencia en tus talleres entonces todo tiene que ver a un objetivo el objetivo de ganar seguidores tendría que tener un porqué cuando los seguidores no es lo más importante y yendo por ese lado entonces si los seguidores no son lo más importante y no siempre es como que el buen camino es ser sorteos sino que también podemos hacerlo de otra forma como un concurso ¿qué opinas entonces de las campañas de pauta o sea las campañas pagadas de seguidores? hay marcas o clientes que yo he tenido que llegan diciendo por favor quiero más seguidores pero ¿por qué quieren más seguidores? y no se quedan con la cabeza cerrada que quieren más seguidores porque es como la primera métrica que piensan las personas cuando empiezan el marketing digital e incluso invierten mucho dinero cuando son clientes grandes para obtener seguidores ¿no? en campañas pagadas de pauta para ganar fans en Facebook entonces bueno personalmente a mí a veces me pareció un desperdicio de dinero invertir pauta en ganar fans de Facebook pero no sé ¿aí qué nos podrías tú explicar? bueno es como cuando a nuestros como cuando nuestros papás tenían alguna creencia y decían este no sé ponte o frótate con esto y te vas a sanar de esto y milagrosamente cuando realmente no había ninguna información científica que diga eso o diga lo contrario todo se tiene que probar con métricas los seguidores es una métrica pero a mí la métrica que me importa son las ventas la cantidad de seguidores realmente es un número nada más y hoy ya vemos que la cantidad de seguidores queda relegada en nuestro feed de hecho hace un año teníamos otra visualización de Instagram donde la cantidad de seguidores era mucho más grande hoy en día la cantidad de seguidores es mucho más chiquita si se acuerdan espero que alguien de aquí se acuerde antes los números de los seguidores y los seguidores eran más grandes hoy en día son más chiquitos y también las notificaciones están en una parte chiquita y en la parte inferior del nuevo menú de Instagram están los reels y están las compras de Instagram entonces al estar en una parte oculta casi oculta yo la verdad que ya ni siquiera veo quién le da me gusta o quién comenta en mis publicaciones ni mucho menos veo quién me sigue entonces recapitulando todo tiene que tener un sentido y un porqué y una métrica entonces si mi cantidad de seguidores viene con un mayor aumento de ventas bienvenido pero si es que no entonces por las puras es esa cantidad de seguidores en lugar de generar una cantidad de seguidores debe generar una comunidad personas que te han comprado personas que son potenciales clientes o personas que están interesadas en algún momento comprarte porque son tu segmento y aquí hay muchas formas de poder crecer la publicidad es genial para ciertas ocasiones un lanzamiento una promoción pero hay que tener ese objetivo digital nuevamente porque si yo digo quiero tener seguidores otra vez y es normal yo créeme que también he escuchado 20.000 veces es como si a ese emprendedor le hubieran dicho al igual que a la mamá esta le habían dicho al papá que si te curas frotándote alguna planta sanabas bueno probablemente puede ser rota pero a lo que me refiero es que es como si a ese emprendedor le hubieran dicho si tú haces esto porque a mi amigo hizo esto así te vas a curar bueno es muy parecido a eso entonces por eso es que interviene un social media manager o una agencia de marketing digital y viene y te dice pues no aquí hay que demostrarlo con métricas por las curas has hecho tu pauta si es que no has traído ninguna beta al negocio sí y lo que pasa también que antes creo que antes si era más importante y la gente se desesperaba por los seguidores y se han quedado con ese chip antiguo pero antes quizás tenía un poquito más de relevancia que ahora porque antes el alcance orgánico de estas plataformas era un poco más importante ahora es casi muy bajo ¿no? sobre todo en Facebook que ya posteas orgánicamente y no lo ven casi nadie entonces quizás eso sea que haya afectado en que quiero tener más seguidores y se haya quedado eso en la mente de las personas y hablando más de los seguidores porque yo quiero en verdad quiero hablar quiero exprimirte ahí todos esos conocimientos que tienes del crecimiento orgánico o la comunidad sin Instagram ¿qué opinas tú de las estrategias para ganar seguidores que hacen algunas personas de follow and follow? o sea de seguir a todas las cuentas de la competencia seguir a todas las personas que más o menos siguen páginas parecidas a la tuya y al día siguiente les quitas el seguir ¿no? le quitas le das and follow bueno es una forma de llamar la atención pero hoy en día las personas ya somos más juiciosas de ello y nos damos cuenta cuando alguien nos pone un follow y después yo a veces me olvido de que me quito el follow y a los tres meses otra vez me da el follow y luego a los otros tres meses después me vuelve a dar el mismo follow y yo le digo pero a esta persona ¿qué quiere? o sea me está tratando de llamar la atención me quiere hacer la conversa pero no me habla entonces ya entiendo que me quiere vender algo y que esa es su forma orgánica de llamar la atención pero finalmente si es que yo entro a su página y encuentro ah pues mira qué buenos productos tiene o qué buenos servicios tiene y qué tal contenido hay en su página tal vez le doy un seguir pero si entro a su página y la verdad es que no me convence por las puras él está desperdiciando ese tiempo y ese esfuerzo en hacerlo es una práctica muy común yo siento que ya hoy en día la más personas somos muy muy juiciosas entender quién trata de llamar nuestra atención o esa falsa amistad ¿no? es como alguien que quiere ser tu amigo solamente por ese momento para ver si es que todo a cambio y chau claro efectivamente entonces no la recomiendo tampoco y no y como esas hay muchas prácticas malas prácticas como por ejemplo los pods o los grupos de engagement esos que te dicen vamos a juntarnos entre 10 personas o entre 10 cuentas para poder interactuar entre todos entonces cuando uno suba uno de nosotros suba una publicación tú tienes que entrar darle un me gusta y un comentario y luego se generan estos grupos y todos los comentarios son idénticos fotón 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 todos son idénticos o todos tienen sí y todos son idénticos oh qué buena foto qué linda qué linda qué linda qué linda grupos de engagement son mucho más difíciles de rastrear pero finalmente es una alteración de las interacciones y de todas maneras o sea al menos en el follow on follow yo sé que Instagram te penaliza también y te puede bloquear la cuenta por un día y no te deja seguir dando follow on follow es por la cantidad de acciones que tú si lo haces mucho o sea es que realmente a veces me hacen esa pregunta ¿no? y cuántas con cuántas interacciones yo puedo hacer al día para que no me bloqueen eso me preguntan y es como le digo no sé huevón porque no sé cuántas interacciones yo podría realizar al día para hacer eso porque no lo haría jamás o sea ¿por qué tendría que hacer unas 300 me gustas si es que no me gusta la publicación? claro si es que realmente está alguien o lo sigues es porque te inspira es porque tú dices qué bonita cuenta en verdad qué gran información de esta blogger que me aporta contenido para salvar el planeta o qué bonita cuenta de perritos que me da muchos memes de perritos pero si yo lo que trato es tratar de ganar esa falsa interacción pues date por sentado que te van a penalizar en algún momento pero realmente los especialistas de marketing digital no deberíamos preocuparnos por esos mitos porque es como cuando alguien va a un doctor y le dicen doctor me dijeron que si le cuelgo un limón a mi perrito en el cuello se va a sanar del resfrío igual también yo había escuchado de que eso de que haces follow and follow Instagram te penaliza porque puede asumir o lo relaciona con el comportamiento de un bot o sea si haces demasiado seguido follow and follow todo el día como que puede ser que sea un bot que está haciendo esa actividad un montón de veces entonces te bloquea la cuenta te cuento que es muy común pero si tú tienes la convicción de que no realizas eso despreocúpate a mí por ejemplo en todos estos tres años que manejo mi marca personal jamás me ha llegado un mensaje que diga tu cuenta se ha bloqueado tu cuenta está penalizado porque no hago ese tipo de prácticas entonces si no quieres que te penalice entonces deja de hacerlo y eso va como recomendación a todas las personas yo les digo no caigan en ese falso cuento de por realizar más interacciones o por darle me gusta ustedes piensen falsamente que van a atraer seguidores entonces ya que dijimos todas las formas de cómo no atraer seguidores ¿cuáles son las formas para atraer seguidores? ah pues muy fácil podemos hablar de algunas tendencias que vienen para el próximo año que justo ese va a ser mi próximo episodio del podcast si ustedes aún no han escuchado mi podcast y si les gustó lo que les he dicho ahora o si no les gustó también pues son libres de opinar pueden entrar a Lima Tech Podcast en Spotify o Apple Podcast o Google Podcast también está en todas las plataformas se llama Lima Tech Podcast Lima Tech Podcast como quieran llamarlo y van a encontrar también información para que ustedes puedan complementar los talleres complementar los cursos o también aprender marketing digital porque hay mucha información muy buena entonces ¿cómo comienzo a crecer en Instagram? bueno pues hay muchas muchas buenas prácticas hay muchas cuentas que en la poca cantidad de tiempo que tienen han logrado tener 8.000 10.000 20.000 seguidores lo primero que ustedes tienen que entender es que todo tiene que tener un objetivo cuando yo creo una cuenta en redes sociales la tengo que tener con un objetivo sobre todo si que la voy a hacer de empresa si que la hago como un solamente para divertirme en TikTok y ya está genial pero si es que yo voy a utilizar una cuenta de empresa voy a voy a tener estadísticas voy a poder tener opciones de contacto voy a poner mi negocio ahí para que más personas lo conozcan gracias a las promociones entonces mi biografía debe estar bien lista bien priorizada con los elementos que yo quiero mostrar mi biografía es como mi vitrina hacia el mundo exterior mi nueva y probablemente mi única vitrina hacia el mundo exterior o lo primero que va a ver mi audiencia aquí tenemos muy poquitos segundos para poder entender para poder hacerle entender a mi audiencia que es lo que yo vendo o fresco si tengo alguna promoción y luego el link en la biografía y finalmente el feed el feed es lo que va a ver tu audiencia es tu álbum de contenido y aquí si tú tienes tres publicaciones y tú comienzas a hacer publicidad a partir de la segunda publicación que tienes pues vas a traer un gran tráfico de personas y van a ver una cuenta vacía y no te van a seguir entonces comienza ahí si te digo ¿no? pues vamos dale que tienes que publicar dos veces al día o tres veces al día para llenarla rápidamente y ya ver que las personas encuentren contenido pero ya luego cuando tú sientas que le agarraste la cancha ya puedes publicar cuando tú aportes calidad de información cuando tú sientas a esta información le va a ser de utilidad a estas personas que con mi producto pueden hacer diferentes trucos que con mi producto pueden combinarlo para poder hacerlos diferentes combinaciones si son prendas de vestir por ejemplo y no solamente basarse en un solo estilo de formato que es las imágenes que normalmente las personas dicen ah pues Instagram visual imágenes no pues es como si tú fueras a una tienda y solamente compraras un par de medias Instagram te va a dar mayor alcance si tú utilizas y vas a esa tienda y le compras el par de medias el terno la corbata la camisa y finalmente esa empresa te va a decir ah pues mira que buen cliente yo le voy a premiar con un descuento mayor o con un buen trato lo mismo pasa en Instagram me van a dar mucho mayor alcance es que yo utilizo transmisiones en vivo reels historias boomerangs cada nuevo sticker de engagement de las historias de Instagram también entonces yo debo entender que no solamente me puedo quedar con un solo formato sino que ahora debo priorizar videos pero videos cortos no tan largos pues las personas no se quedan ahí mirando un documental mucho menos en Instagram entonces un video cortito en las cuales las primeras segundos pues hables del titular o de la primera pregunta te apuesto que te va a ayudar a llegar a más personas porque sobre todo los reels no llegan únicamente a nuestros seguidores sino también a las personas que no nos siguen pero que están interesadas en ese contenido espero que ya para el próximo año ese ese algoritmo de reels mejore y finalmente nos exponga a personas que están buscando por ejemplo el algoritmo de tiktok que es muy preciso tú estás buscando tú a ver me estoy yendo hacia tiktok pero tiktok es mucho más es rápido en cuestión de pensar que te gusta si tú por ejemplo pones te gusta un contenido o visualizas mayor tiempo de contenido de deportes inmediatamente te viene a presentar contenido de deportes en cambio en reels no es tan así y esperemos que sí es más lento creo en reels no es tan rápido es más lento claro es más lento inclusive se puede demorar más días pero eso es a lo que voy es por eso que las personas están tan adictas a tiktok porque te presenta un contenido y luego te presenta uno más impactante y luego te presenta tres más impactantes y te quedas ahí y luego entras al perfil y lo sigues claro pero todo lo que estamos hablando son como que todas las técnicas o todo lo que conoces para generar una comunidad en redes sociales pero yo quiero como que dejar en claro o sea comentar un poco complementar es que es como que hay dos en un embudo serían como que dos áreas madres o principales de marketing digital lo podría decir como que branding y performance o la comunidad y el performance ¿verdad? ¿por qué te digo esto? porque también he visto muchas cuentas muy exitosas de e-commerce que tienen grandes ventas pero su Instagram es un desastre un desastre pueden tener muy pocas fotos o fotos muy feas o muy vendedoras y es porque más que nada hacen toda la estrategia enfocada en el performance y la pauta o sea hacen un buen embudo con buenos contenidos pagados pero su Instagram lo dejaron ahí de lado entonces ¿qué opinas de eso? yo también tengo mis opiniones porque por ejemplo siento que funciona que podrías también vender en e-commerce sin tener una comunidad o hacer tanta estrategia de Instagram orgánica o de comunidad pero finalmente el problema que pasa y que me ha pasado a mí y le ha pasado a muchos amigos incluso clientes es que te terminas volviendo dependiente de la pauta terminas volviendo un adicto a la pauta sin pauta el día que dejas de pautear te lo viste todo tu tráfico y toda tu tu venta de e-commerce ¿no? entonces ¿qué les dirías tú? hay personas que en realidad escuchaban como que no, es mucho trabajo hacer una comunidad en Instagram ¿para qué? de frente le pongo pauta Facebook Ads y ya está ¿qué opinas al respecto? bueno primero decirle a todos que en redes sociales no existen las reglas la night te dice que tienes que hacerlo visualmente atractivo e invertirte en una sesión de fotos y esa es la fórmula mágica para que tú vendas existen páginas que solamente escriben en un blog de notas ponen una foto y tienen miles de likes aquí no es importante si es que tú eres o sea de hecho gran parte pesa ser visual pero la mayor parte es conectar con tu audiencia si no conectas con esas frases si no conectas con inclusive una cama extendida con algo que diga ah pues todos tenemos una cama extendida en nuestras casas cuando nos levantamos no sé o yo me encanta porque siempre doy ejemplos más random posible para que las personas entiendan y digan oye efectivamente yo me conecto con ese contenido claramente está que lo visual pesa mucho pero tenemos que ser auténticos y esa es la clave para poder conectar tu pauta puede ser muy buena pero si tú me colocas una ficha eres una agencia de viajes y me colocas esos tipos flyers que antes utilizaba con muchos mucho texto con la playa perfecta increíble con personas que son caucásicas y que están viviendo unas vacaciones cuando realmente no es así las personas buscamos autenticidad y hoy en día buscamos autenticidad en las marcas y en otros influencers para complementar esto buscamos autenticidad sin llegar a la fealdad es decir no me vas a subir una foto pixelada completamente ni un video con mal audio tienes que buscar la autenticidad pero que conecte con tu audiencia la pauta es muy buena pero tienes que obviamente tener un objetivo digital tener un porqué lo porqué vas a hacer la pauta y y no depender de la pauta la pauta es buena pero si dependes de la pauta estás destinado a gastar siempre bueno a invertir pongámosla así a invertir claro yo lo veo como como que la pauta es algo para como se diría potenciar o escalar lo que tú ya has forjado un poco orgánicamente o sea una vez que demuestras de que hay gente interactuando contigo en redes sociales hay gente que por ahí te compra un poquito un par de productos al día porque enganchó con tu marca con la pauta agarras y esa esa semillita de negocio por internet lo haces en grande ya lo explotas lo escalas pero si sales de frente con pauta y no tienes estrategias de comunidad orgánicas y todo esto que tú nos enseñas muchas veces pasa eso terminas totalmente dependiente de la pauta y sin pauta no puedes vivir bueno yo aquí lo que les acotaría a los clientes a los clientes a los emprendedores o chicos que están escuchando esto es cuando ustedes tengan un cliente pregúntenles hey ¿cómo te enteraste de nosotros? ¿de pauta? ¿te enteraste de la publicidad? ¿por historias? ¿por qué alguien te recomendó? y ya de ahí puedes sacar una línea y eso eso hice yo al principio cuando comencé Limatec creo que los dos primeros años preguntaba siempre chicos ¿quién se enteró de aquí por historias de Limatec? ah ya 10 ¿quién se enteró por mis historias? 20 ¿quién se enteró por publicidad? 3 y me mataba haciendo pauta entonces dije ah pues vamos a hacer otra estrategia vamos a no hacer tanta pauta bueno igual la pauta hay porque igual nos ayuda pero vamos a hacer otra cosa vamos a hacer que cada alumno comparten historias ¿qué fue lo que más bonito le gustó del taller? que comparta algo pero su experiencia personal y de boca a boca llegamos a tener casi 5 más de 5.000 alumnos y no hacemos tanta pauta en verdad nosotros no hacemos nunca pauta pero llegar a ese punto de no hacer pauta es difícil lo difícil es pensar en qué cosas puedes hacer para no hacer pauta pero que las personas te conozcan por ejemplo en ese caso si tú has tenido 5.000 alumnos sin realizar tanta pauta y más que nada haciendo user generated content eso de que contenido generado por usuario de que recomparten tus mismos usuarios stories sobre tus clases si has tenido 5.000 alumnos una comunidad tan poderosa de esta manera haciendo todas estas cosas de comunidad orgánicamente ¿no sientes que con pauta podrías tener 25.000? o sea agarrar eso y potenciarlo al infinito depende depende para ti qué es el éxito y aquí vamos a hablar de otro tema que es importante es que para mí el éxito no es tener 25.000 alumnos ni hacer una startup y creo que cada uno debe preguntarse para qué hago esta pauta si para mí el éxito es simplemente vivir tranquilo con mis 5.000 increíbles alumnos y tener un ingreso que para mí me parece genial y vivir tranquilo y viajar por el mundo pero si en cambio me haría una super startup tal vez estaría como mucho más estresado y mucho más preocupado por crear más contenido y hacer la pauta entonces antes de tú comenzar a algo inclusive en redes sociales o un negocio es para ti qué significa el éxito o qué es lo que quieres lograr tú con esto y con ello vas a darte cuenta si es que realmente para mí mis 5.000 alumnos increíbles que tengo y cada uno los recuerdos de que cada uno siempre mantenga una comunicación son suficientes para ti llenarte o quieres ser increíblemente grande vivir de súper estresado o no tal vez y finalmente pues no sé ser mediano ser chiquito también es bueno también es bonito todo tiene que ser todo tiene su gusto realmente pero por eso lo digo lo mismo este depende depende de cada uno sí porque igual o sea es mejor como que tener pocos alumnos o sea depende del objetivo que cada uno quiera como tú dices pero para algunos es más gratificante tener pocos alumnos que tienen una relación más cercana entre que puedes tener una relación más cercana con ellos y ayudarlos mejor a tener un montón desperdigados que ya ni siquiera te sabe su nombre esto es importante porque ya hay muchas clases online hoy en día que tú entras y descargas existe creana doméstica uff mucho más Udemy o sea ya hay tanta competencia que digo la verdad es que yo no voy a competir con ellos porque mi cliente no va a ir a ellos quiere algo más personalizado quiere algo más esencial algo más concreto entonces ese es uno y lo otro es que finalmente también depende depende de cada depende de la cabeza del dueño del negocio ¿no? ¿qué es lo que para qué significa para nosotros el éxito? Ya y ahora hablando un poco de algo que mencionaste al inicio que me quedé pensando pero ya no tuve la oportunidad de preguntarte tú contaste que entraste a este mundo por los memes haciendo memes en tu chamba en tu trabajo y hacías que tus compañeros conecten y se maten todo el día todo el día veo memes en verdad hasta ahora hasta ahora todo el día ves memes ¿qué es un bueno no voy a preguntar qué es un meme sino que ¿cuál es el secreto para hacer un buen meme? ¿por qué un meme funciona y otro meme no funciona? ¿cuál es el factor del meme la fórmula? es muy similar es muy similar a lo que yo les dije antes ¿por qué una pauta funciona o por qué una publicación orgánica funciona o no? ¿por qué? porque engancha con la comunidad o sea engancha toca algún insight toca algo que la gente se siente identificada porque conecta porque puede conectar en ese momento porque tú dijiste oye yo también me siento igualito en plena pandemia con ese meme me siento identificado o me parece gracioso o yo también he vivido una situación similar a ella y me proyecto en esa historia entonces esa es yo siento que la base de cualquier contenido no solamente memes sino también el contenido que tú publicas el contenido que tú haces en videos el contenido que tú pauteas las personas se proyectan es por eso que también cuando una publicación tiene a una persona tiene mucha mayor cantidad de interacción que solamente una foto de un producto porque las personas se ven en esa historia las personas somos seres sociales por naturaleza las redes sociales ahora solamente son un medio y finalmente lo que hacemos es proyectarnos en cada publicación que vemos y decimos yo también quiero tomar ese trago que esa persona está tomando o yo también quiero estar en ese restaurante yo también quiero irme de ese viaje que él está yendo y para preguntarte otro secreto del Instagram marketing que me gustaría que nos compartas uy, espérame un ratito fuera con el mocasín una pausa y regresamos ya está estamos de vuelta algunos problemas técnicos lo que te quería preguntar al toque nomás era saber sobre Reels y Guides de esta nueva funcionalidad que ya está en Instagram ¿no? ¿cómo funciona esto? muy bien ¿por qué es que ya tiene tanto alcance y por qué todo el mundo lo está haciendo? no lo está diciendo a todo el mundo ¿no? ¿cómo es? no todo el mundo yo recién estoy empezando con eso de Reels y en TikTok nunca me metí sinceramente a ver ahora espérate carajo ahora me toca a mí dale, dale ya no todo el mundo lo está haciendo no todo el mundo lo está haciendo y si no pues tendríamos mucha mayor viralización de contenido a ver comencemos por los Reels los Reels es un formato de video hasta 30 segundos de duración en los cuales tú puedes dar una cápsula de contenido un tip algo gracioso algo trendy algo evergreen inclusive viene del mismo TikTok que tiene videos videos con audio porque no tiene sentido escuchar un TikTok sin sonido no sería tan gracioso ahora los Reels funcionan muy bien porque uno no necesita seguidores para que tu Reel se vea por más personas segundo es que los Reels a diferencia de las historias son más fáciles de compartir tú puedes coger un Reel y compartirlo en tus historias de una manera mucho más fácil si tú tuvieras una historia y quieres compartir esa historia no puedes pues tienes que etiquetarlo tienes que ver la forma de descargarlo no se puede por otro lado duran 30 segundos a diferencia de una historia que solamente dura 15 y además las historias se borran a las 24 horas si es que no las guardaste en cambio el Reel se queda en tu feed se llega tiene la posibilidad de llegar a más personas puedes utilizar hashtags inclusive puedes utilizar un audio y gracias a ese audio también puede ser encontrable entonces vamos que tenemos que utilizar Reels porque estamos en el momento de videos pero videos de corta duración porque nadie escucha un documental yo jamás escucho un video de IGTV o sea todo lo que hago es adelantar hasta la parte que me interesa y es por eso que el tiempo de reproducción llega a ser el 20% a diferencia de un podcast que es alrededor de 60% 165% por ejemplo el podcast de Limatec tiene un tiempo de reproducción de alrededor de 80% que me parece genial para los 40 minutos de información que también aportamos ahí pero los IGTV no los IGTV tienen un 20% de reproducción las personas no ven un documental pero los Reels sí porque es información mucho más desmenuzada es mucho más práctica y las guías las guías es otra tendencia que ya la esperaba con muchas ansias porque las guías ya estaban disponibles desde a mediados de este año pero no en todos los perfiles y las guías son un espacio en Instagram para poder compartir tres tipos de contenido uno pueden ser las publicaciones tuyas o de alguien más para agruparlas y decir los mejores regalos para comprar esta Navidad y puedes aquí agrupar diferentes cuentas en una sola publicación o no sé los cinco lugares que deberías conocer antes de los 30 y agruparlos en una sola entonces estamos hablando de microblogging ya aquí Instagram forma parte de escribir textos más extensos de que si las personas leen pueden entrar e interactuar con publicaciones antiguas puedes también compartir contenido de lugares que te hayan gustado y también de productos de otras cuentas entonces guías te permite agrupar este contenido y exponerlo o refrescarlo a tu audiencia y está muy bueno para publicaciones que tienen contenido evergreen o siempre verde que siempre van a funcionar van a funcionar ahora van a funcionar en seis meses han funcionado hace dos años y se trata de dar información a tu audiencia y algunos como que no publican los reels en el feed de Instagram porque le quita la armonía ya no se ve tan bonito otros dicen que sí ¿tú crees que es importante publicarlos en el feed? Definitivamente ¿y eso les va a dar más alcance a tu reel? ¿o en verdad no interesa lo puedo sacar del feed y lo dejo solamente en la columna de reels? Bueno yo siempre hablo con métricas no hablo con y con hechos puntuales entonces hice este caso de Sephora que IGTV que ellos hicieron hicieron esta prueba de Sephora es una marca de cosméticos muy conocida a nivel mundial y lo que hizo fue realizar una publicación de IGTV en simplemente en IGTV sin compartirlo en el feed y otra publicación de IGTV compartida en el feed entonces la diferencia fue abismal las personas perdón la publicación que tuvo un mayor alcance de personas y también de reproducciones fue la publicación que estuvo colgada en el feed versus la que no está colgada entonces mi recomendación es que siguiendo con esa línea las publicaciones de Reels siempre colgarlas y las de IGTV siempre colgarlas en el feed siempre que me que me es más hasta yo tengo un buen ejemplo ahí si ustedes entran a mis Reels una publicación que no la compartí es más creo que la eliminé de mi feed porque también dije no me pone muy armonioso el feed al final de cuentas nadie se da cuenta pero tiene mucho mayor mucho mayor reproducción que las demás que sí están en el feed entonces salgan su línea nomás si ustedes quieren andar mayor cantidad de reproducciones siempre cuélguenla en el feed esto es como un dato estadístico crucial Sebastián muchas gracias ya nos estamos yendo mucho más allá de la hora creo yo perfecto ahí ya le cortas haces ahí la magia del podcast claro claro ¿qué le dirías a las personas que quieren seguir tu camino que quieren ser especialistas en marketing digital quieren enseñar cómo crecer en Instagram también he visto personas que se especializan en generar prospectos en Instagram o sea cómo vender por Instagram orgánicamente ya he visto un montón de especialidades profesionales solamente respecto al mundo de Instagram entonces hay muchos que ya les va muy bien otros que quieren empezar ¿qué les dirías a toda esa gente que nos escucha y quieren seguir tus pasos? bueno en mi comunidad de alumnos también tengo muchas personas que enseñan Instagram y los felicito porque en Limatec bueno personalmente soy de las escuelas que hasta ahora van viniendo los únicos que habían ido al F8 que es la feria mundial donde están todas las actualizaciones de Facebook y aquí te dan la información oficial pero ya sea tú vayas a estas conferencias mundiales y con mucha información y ves a Mark Zuckerberg al costado ya sea tú aprendas de aquí o aprendas empíricamente lo importante es guiarte de una información oficial y evitar los mitos que hay en internet básate en hechos experimentales de acuerdo a tus campañas de acuerdo a lo que funciona pero jamás de acuerdo a un mito a lo que me dicen que solamente puedo utilizar 10 hashtags que si no me penalizan ¿quién te dice eso? Entonces básate en hechos oficiales en la misma información de la misma plataforma y no hay mitos eso le diría como consejo básico a todas las personas que están en el mundo de las redes sociales les agradezco también a muchos instructores que han llevado mis cursos yo también llevo cursos de otros instructores y digo vaya que buen contenido mira esto yo lo sabía lo valido o no lo sabía y pues ahora me sirve ¿no? para eso uno paga un curso el mundo para emprender en el mundo digital ya está comenzando a crecer va a llegar un punto de saturación sin embargo uno siempre tiene que ir especializándose ya estamos en el momento de bueno ya bueno ya existen muchas personas que hablan sobre redes sociales ahora sobre qué red social vas a hablar y después de la red social que vas a hablar sobre qué nicho de mercado vas a vas a abocarte yo creo que ahí sería el punto porque ya eventualmente hay más talleres y más talleres de lo mismo y más clases de lo mismo pero yo te recomiendo esto no solamente de manera de redes sociales sino también para tu negocio eníchate la clave está en tener un nicho enícharte y poder crecer en ese nicho ese fue Sebastián Cuenca un crack en el marketing digital en las redes sociales muchas gracias por estar con nosotros hasta luego gracias chau 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 chau